Cerca de 2.000 maestros pertenecientes a la CENTE salieron de Oaxaca hacia la Ciudad de México para exigir al gobierno federal la cancelación de la reforma educativa. Así lo dio a conocer el dirigente de la Sección 22 en Oaxaca, quien agregó que la movilización de hoy será pacífica o con violencia de ser necesario. Por su parte, la dirigencia de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca acordó comenzar con un paro parcial de clases desde el pasado 28 de mayo y llevar a cabo la instalación de un plantón indefinido en el centro histórico de la capital oaxaqueña. Bueno, como lo hemos dicho, hicimos nuestros paros escalonados, no los han recibido y este recurso del paro es el último también que nosotros estamos agotando. Pero lo hemos manifestado que si no nos abren a las buenas, pues serán a chingadazos, compañeros. Fíjese nada más, qué fino, ¿no? Si no nos abren a las buenas, serán a chingadazos. Es lo que dice el líder de la Sección 22. ¿Estos son los maestros? ¡Ay, Dios! El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, pidió a los maestros de la CENTE que eviten la instalación de algún plantón. El mandatario capitalino dijo que dicha acción afectaría las actividades diarias de millones de personas que viven en la ciudad. La marcha de los maestros de la CENTE partirá de los tres diferentes puntos hacia la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, las autoridades estarán atentas a los cambios de último momento que hagan los profesores. Y tomen sus precauciones porque los puntos desde donde partirán las marchas son el metro auditorio en la zona de Reforma Polanco, el metro Indios Verdes en la parte de Insurgentes Norte, el metro taxqueña o chavacano en la calzada de Tlalpan y desde la colonia Jardín Balbuena. Se prevé que las movilizaciones inician a partir de las 10 de la mañana. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.